Hola, bienvenido a este curso totalmente gratuito sobre el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Mi nombre es Iker y voy a ser quien te va a enseñar prácticamente todo lo que puedas necesitar para empezar a aplicar el entrenamiento basado en la velocidad en tus entrenamientos con tus atletas. Y antes de nada, quiero utilizar este vídeo que es la introducción al curso para explicarte cómo hemos estructurado el curso, cómo va a funcionar y darte todos los recursos que puedas necesitar para poder llevarlo a cabo de forma correcta. En este vídeo básicamente vamos a ver por un lado qué es lo que vas a aprender en este curso VBT cómo lo vas a aprender y qué recursos vas a tener para poder aprenderlo y por último vamos a entrar en la definición de qué es el VBT o el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Punto número 1. ¿Qué vas a aprender en este curso? Bueno, pues básicamente te voy a enseñar todo lo que tienes que saber sobre el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Aún no sabes lo que es, pero básicamente soluciona todos los problemas que tiene la planificación tradicional, la forma en la que se ha entrenado toda la vida en la sala de pesas. Tiene un montón de limitaciones a la hora de saber qué peso poner en la barra, a la hora de saber cuántas repeticiones y en definitiva a la hora de individualizar los entrenamientos a cada atleta, ya que cada individuo es totalmente diferente y se requiere un entrenamiento completamente individualizado. Y por desgracia la planificación tradicional no puede hacer eso. Por otro lado nos vamos a apoyar bastante en la evidencia científica y vas a ver cómo hay cientos de estudios que demuestran que el entrenamiento basado en la velocidad es la mejor forma de entrenar pesas en el gimnasio. Y por último te voy a dar todos los recursos e incluso una herramienta totalmente gratuita para que tú mismo desde ya puedas empezar a implementar el entrenamiento basado en la velocidad en el gimnasio con tus atletas o contigo mismo. Como te digo, a día de hoy es la única herramienta gratuita que te va a permitir aplicar todo esto en el gimnasio. Pero antes de todo esto es súper importante que te descargues una guía con definiciones y con material de apoyo que hemos creado para hacer este curso. La tienes en la descripción y te recomiendo que la bajes, que te la leas, ya que muchas de las palabras que vamos a utilizar durante este curso y que a lo mejor no conozcas su significado, las vas a encontrar ahí. Además te vas a dar cuenta que en este canal de YouTube vamos a tener dos listas de reproducción principales. Una de ellas va a ser la del contenido del curso, donde va a haber teoría, donde va a haber práctica, donde va a haber demostraciones, donde te voy a dar todas las herramientas que necesites, que voy a ser yo quien lo va a impartir. Y por otro lado va a haber otra lista de reproducción donde vamos a poner definiciones de palabras que vamos a utilizar durante el curso. Esta lista de reproducción la va a hacer mi socio Oscar y es un material de apoyo totalmente necesario para poder llevar a cabo este curso que además va a complementar muy bien a la guía de definiciones que te dejo en la descripción. Punto número 2. ¿Cuál va a ser la forma de impartir este curso y cómo lo vas a aprender? Bueno, pues el canal principal, como estás viendo, va a ser YouTube. Vamos a ir subiendo un montón de contenido aquí de forma progresiva donde te vamos a ir explicando todo lo que creemos que tienes que saber paso a paso para que te sea muy fácil de entender y también para que te sea muy fácil de empezar a implementarlo. Pero YouTube no va a ser el único canal donde se va a desarrollar este curso, sino que Instagram también va a resultar un canal totalmente necesario. Nosotros tenemos un Instagram ya actualmente que es Vitruve Fit, que está en inglés porque vendemos a todo el mundo, pero hemos creado específicamente para este curso un canal de Instagram en castellano. ¿Y por qué? Bueno, pues porque básicamente ya que somos muy activos en Instagram, todas las dudas que tengas sobre este curso, absolutamente todas las dudas que tengas, nos las tienes que preguntar por Instagram. Nosotros además de forma recurrente vamos a hacer preguntas y respuestas en Instagram y va a resultar también un material de apoyo muy muy importante para este curso. El Instagram en cualquier vídeo de este curso va a estar en la descripción, así que si en algún momento tienes cualquier duda, paras el vídeo, nos lo preguntas y continúas con el curso. Además consideramos que es el mejor momento para hacer este curso, que por si no te has dado cuenta es el único curso gratuito que hay sobre entrenamiento basado en la velocidad. Y además me atrevo a decir que dentro de los cursos o formaciones de pago que hay sobre entrenamiento basado en la velocidad, este es el más práctico de ello, ya que no nos vamos a centrar únicamente en la teoría y en la evidencia científica, sino que hemos cogido todo el conocimiento que hemos adquirido de los entrenadores a lo largo de estos cuatro años y básicamente hemos enfocado el curso de una manera muy práctica. No únicamente teoría, sino también la forma correcta de llevarlo a cabo, ya seas un preparador físico con tres atletas o ya seas el preparador físico un equipo con 40 atletas. Te vamos a explicar paso a paso cómo integrarlo en tiempo real en los entrenamientos independientemente de la cantidad de atletas que tengas. Es por ello que en muchos casos, a pesar de lo que diga la evidencia científica, vamos a buscar cuáles son las herramientas o cuáles son las soluciones más prácticas y más rápidas de implementar que más beneficio te vayan a dar. Y por último, en varios vídeos siguientes verás que también te vamos a dar más regalos que van a complementar muy bien el curso. Además de, como he dicho antes, una herramienta totalmente gratuita para que puedas implementar el entrenamiento basado en la velocidad. Te la vamos a dar, te la vas a poder descargar y además te vamos a enseñar a utilizarla. Como te he dicho antes, no es un curso en el que simplemente hayamos puesto teoría, sacada de libros o sacada de estudios científicos. Sí que es cierto que nos hemos apoyado un montón en la evidencia científica, ya que hay grandísimos investigadores que han hecho un grandísimo trabajo y que a día de hoy son los que están abriendo el camino para poder implementar nuevas funcionalidades dentro del entrenamiento con pesas y dentro del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Pero desde lejos no es el punto diferenciador de este curso, ya que eso cualquiera lo podría hacer buscando en internet. Sino que nosotros hemos cogido todo el conocimiento que tenemos de miles y miles de clientes. Clientes de todo el mundo que trabajan en multitud de deportes, con multitud de atletas, con multitud de clientes. Y además, aunque creo que no es necesario demostrarlo, te quiero enseñar que es así y que realmente tenemos miles de clientes en todas partes del mundo. Para ello simplemente lo que voy a hacer es acceder a nuestra base de datos. Lógicamente toda la información es confidencial, no vas a ver ningún nombre ni nada por el estilo. Pero te quiero enseñar un par de números, un par de métricas, para que veas que realmente tenemos recorrido y que realmente tenemos un montón de clientes detrás utilizando nuestra tecnología día a día. Entonces voy a abrir este vídeo donde tenemos acceso a nuestra base de datos y lo que podemos ver en el vídeo es que desde que pusimos la base de datos en la nube, que realmente no es desde hace mucho, hemos estado mucho más tiempo sin base de datos en la nube, podemos ver que a día de hoy llevamos 5,7 millones de repeticiones realizadas entre todos nuestros clientes. O sea, es una cantidad de información increíble que además nos está permitiendo encontrar un montón de correlaciones y toda esta cantidad de datos que tenemos básicamente nos está permitiendo mejorar muchísimo nuestras aplicaciones porque estamos encontrando correlaciones y estamos viendo un montón de información súper importante para ver realmente cómo aplicar el entrenamiento basado en la velocidad de forma correcta en un entorno real. Lo que te digo, muchas veces los estudios científicos están muy bien, pero hay que ser capaces de implementarlo en un entorno real y con toda esta información nos resulta relativamente fácil, ya que tenemos un montón de casos reales de un montón de personas en todo el mundo. De hecho, en esta gráfica que estás viendo se puede ver que entre medias hay como un agujero, hay como un vacío y esto, bueno, solo por curiosidad fue durante el COVID, ya que muchísimos gimnasios estaban cerrados, muchísima gente entrenaba en casa y lógicamente el uso de nuestra tecnología pues se disminuyó. Pero a día de hoy podemos ver cómo sigue creciendo muchísimo y cada día son muchísimas más personales y confían en nosotros. Como estás viendo, hay datos que se ven en borroso, ya que creemos que no es necesario compartirlos y que de hecho además da un montón de información a competidores que sabemos que están detrás nuestro viendo lo que estamos desarrollando día a día. Entonces, bueno, los hemos puesto en borroso ya que creo que no es necesario compartirlos. Y como te decía antes, te puedo demostrar también que estamos vendiendo en todo el mundo, ya que en este mapa se ven dónde están nuestros clientes y la zona azul básicamente es que nos están utilizando en ese país. De hecho, además, quiero recordar que el año pasado vendimos en 38 países, lo cual es increíble porque estamos en un montón de zonas diferentes, con un montón de disciplinas de trabajo diferentes, con un montón de deportes diferentes y lo que al final hace es que entre todos podamos aprender muchísimo más y muchísimo más rápido. Y ahora sí, vamos con el tercer punto de este vídeo, que es básicamente definir qué es el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. El VBT no es famoso por lo que es, sino por los resultados tan grandes que consiguen los atletas que lo utilizan. Hay personas que se creen que el VBT es levantar rapidísimo, levantar a velocidades muy altas, pero no es eso. El VBT es aplicar la mayor fuerza posible ante cualquier carga. El VBT no es un programa de entrenamiento, no es una rutina de entrenamiento, no. El VBT es la forma objetiva de conocer lo que está sucediendo en el cuerpo de los atletas cuando están levantando pesas. Independientemente del programa de entrenamiento, independientemente de la rutina, de la programación, de la planificación, etc. El VBT es la única forma de asegurarte que lo que tú quieres realizar en el gimnasio, realmente tus atletas lo estén realizando. Dicho de otra forma, trabajar sin VBT en el gimnasio es como trabajar con una venda en los ojos. Realmente no sabes lo que está pasando y no tienes control sobre lo que los atletas están haciendo. Por ejemplo, en fútbol son muy famosos los GPS. Seguramente has visto muchos equipos de fútbol que cuando entrenan llevan en el pecho como un dispositivo. Básicamente es un GPS que le permite al preparador físico conocer cuántos kilómetros corre cada atleta, cuántos sprints realiza, cuántos incluso pases de balón puede llegar a hacer. Y toda esta información le sirve al preparador físico para conocer cuál es la carga real de cada atleta. De esta forma puede controlarla, de esta forma puede ajustar la fatiga a cada atleta en cada momento específico. Y básicamente de esta forma lo que logra es aumentar el rendimiento de sus atletas y disminuir también su riesgo de lesión. En otros deportes podemos ver lo mismo. Por ejemplo, en ciclismo existen los potenciómetros, que son unos sensores que permiten conocer cuál es la fuerza y la potencia que aplica el ciclista sobre la bici. Comúnmente se utilizan para trabajar por zonas de potencia y poder adaptar el entrenamiento a cómo se encuentra el atleta ese día. Si el atleta está fatigado o no ha descansado bien, gracias a poder conocer la potencia que está generando hoy, va a poder adaptar su entrenamiento a cómo se encuentra hoy, para optimizarlo lo máximo posible. Entonces, como puedes ver, hay un montón de herramientas para diferentes deportes que realmente lo que hacen es darnos la información real de lo que está sucediendo. Y es que además, para la sala de pesas, hay más de 1.700 estudios científicos demostrando lo importante que es utilizar el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. De hecho, si buscas en ResearchGate o si buscas en la JSCR, Velocity Based Training, que es como se conoce en inglés, verás que hay miles de estudios hablando sobre esto. Y en muchísimas universidades de ciencias de la actividad física y deporte se está estudiando. Porque realmente funciona y porque realmente es la mejor forma de entrenar fuerza en el gimnasio. Y de hecho, también te invito a que preguntes a nuestros clientes a ver cómo les va y a que te den su opinión. Si entras en nuestro Instagram, verás que si vas bajando en el Instagram, hay un montón de clientes a los que les hemos hecho repost, a los que hemos compartido sus publicaciones, donde aparecen utilizándolo con sus atletas, con ellos mismos, etc. Así que si tienes cualquier duda y quieres consultarles, si tienen su Instagram público, pues igual les puedes preguntar y igual se animan a ayudarte o a responderte en lo que necesites. De hecho, además, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad sirve para cualquier atleta. Incluso atletas que al parecer no necesitan de tantos requerimientos de fuerza, como por ejemplo podrían llegar a ser maratonianos, se ha visto que el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad es capaz de hacerles mejorar sus marcas en maratones. Entonces, sabiendo que hasta maratonianos se pueden beneficiar de él, podemos entender que cualquier deportista le va a sacar muchísimo partido. Por ejemplo, en nuestra base de datos, así de memoria, te diría que tenemos jugadores de fútbol, de baloncesto, de golf, de pádel, de tenis, de badminton, de béisbol, de rugby, de un montón de deportes de contacto, etc. Y deportes, además, súper raros que ni siquiera conocemos. Entonces, cualquier deportista se va a beneficiar de entrenar la fuerza en el gimnasio y se va a beneficiar muchísimo más si lo hace de forma correcta con el VBT. Pero no solo deportistas se van a beneficiar del VBT. Tenemos un montón de clientes que vienen del ámbito de la salud. Por ejemplo, fisioterapeutas, hospitales que están trabajando con nuestra tecnología. Y por ejemplo, los fisioterapeutas lo utilizan con sus pacientes para poder controlar el trabajo que están realizando con ellos. Para asegurarse de que el ejercicio que les han prescrito es el correcto y que la dosis de trabajo que les están ejerciendo es la dosis óptima para ellos. Y los hospitales, por ejemplo, lo que están haciendo es un montón de estudios sobre cómo el trabajo de fuerza bien controlado ayuda muchísimo a mejorar muchísimas enfermedades. Y hasta aquí esta breve explicación del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Pero no te preocupes porque en los próximos vídeos vamos a empezar a entrar ya más en detalle sobre qué es cada cosa con ejemplos reales para que lo puedas entender y puedas aprender a aplicarlo tú también. Y además también te quería decir que pese a que este curso es totalmente gratuito y lo puede hacer cualquier persona, como sabemos que la información que hay aquí es realmente útil y realmente va a aportar muchísimo a todos los preparadores físicos. Con el link de aquí abajo vas a poder solicitar un certificado que hemos creado que básicamente va a acreditar que has hecho este curso completo y sobre todo y más importante, que has adquirido los conocimientos necesarios para poder aplicar el UBT con tus atletas. Es un certificado que no te va a acreditar para ejercer ningún tipo de profesión, pero sí que es cierto que es un certificado que te va a garantizar a ti mismo que has aprendido todo lo importante. Así que te recomiendo mucho que entres aquí abajo y que cuando completes el curso pues lo rellenes. Y hasta aquí esta introducción al UBT. No te preocupes porque en los próximos vídeos vamos a entrar en detalles sobre todo lo que tienes que aprender y sobre todo haciéndolo paso a paso. Es decir, si alguna vez has buscado algo sobre el UBT y te ha parecido complicado, no te preocupes porque, como te digo, hemos pensado este curso para hacerlo de 0 a 100 para que cualquier persona, aunque no sepa nada sobre el entrenamiento de fuerza en el pasado en la velocidad, pueda adquirir todos los conocimientos paso a paso para poder llegar a implementarlo de forma completa en los entrenamientos con sus atletas. Así que espero que tengas muchísimas ganas de empezar este curso y muchísimas ganas de aprender sobre el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. En el próximo vídeo vamos a entrar en detalle a analizar cuáles son los tres problemas principales y tres problemas muy grandes que tiene la planificación tradicional. Es posible que si tú has estado entrenando de forma tradicional, como se ha hecho siempre, con las programaciones de toda la vida, que te sientas identificado con alguno de ellos. Así que simplemente no te pierdas el próximo vídeo porque va a ser la base sobre la cual se va a construir el VBT, ya que el VBT nos va a dar solución a todos estos problemas que la planificación tradicional tiene. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo. Haznos todas las preguntas que tengas por Instagram, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo tienes el acceso al curso completo, por si no lo has visto, y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso, donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.